Emily Wants Me presento, me presento. A ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. No, no se puede así, no se puede así. ¿Estamos hablando de Emily Wants to Play? Sí, cómo no. Emily Wants to Play. Más o menos. Y pues, tal vez no salga viva de aquí. Y son las tres catorce. He jugado. ¿Vamos a jugar acá? Tengo un rabo mil de un metro Suki. A ver. ¿Cómo se ve? A ver, ¿se ve re bien? No tanto, pero... Se ve, se ve lo que es. Se ve re bien. No, dije que se ve bien. No, no, no. Ya empezó, eh. ¿Un señor pipí? Sí. ¡Estaba al lado de mí! Que repente. Si me lo tomó mal, lo voy a quitar. Deja de verlo. Me morí. ¿Por qué no corres? Está chest. Ahí está. Aquí estoy yo. Mira, mira acá. Acá estoy yo. Ajá. Y acá está chesto. Y él corre como Cotto. Y ya me morí. ¿Como Jotto? Cotto. Como Cotto. Cotto. Literalmente significa que corre súper rapidísimo. Un corre caminos. Un corre caminos. O sea, ya estoy muerto. Ok. Solo me ha abierto el control, así que lo voy a hacer así. Tápate los ojos. Y la grabación va a ser por su misma. A ver. Por su misma. Una, dos, tres. Déjate. Wow, qué miedo. Ahí está ya. Qué terror. Qué terror, ¿verdad? Sí. A ver, quiero ver qué pasó ahí. Ya van a hablar. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó? Pues... Pues vi poquito para mí.